¡Rá! 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 Mmm, señor director... ¿Dónde está? Ahí... Bueno, usted pero a Garfield Él no pudo venir, pero me envió a mí Y me hizo un encargo ¿Qué cambia la música, por favor, señor director? ¿Qué le parece si yo le propongo un tema? No hay problema, gato ¡Qué bueno! Lo iré a buscar entonces Y aprovecho de invitar a mis amigos a ver esta nueva versión del Cementerio Balpito ¡Gracias! 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 Hola, venga, buenas tardes ¿Tiene el valor de su suelo? Sí, pero no lo puedo arrendar ¿Por qué? Porque no, pero yo lo vengo arrendarte ¡Uy! Porque está durmiendo Uy, porque está durmiendo Ese, pelotudo, ven y para acá Yo te encuentro ahora Vos dijiste que mi hermana tenía hemorragia ¿Y qué te pasa, pelotudo? Yo no dije que tu hermana tenía hemorragia Yo dije que se vea ¡Gracias, Paci! ¿Me arruin de la pelota? Por supuesto Síganlo, turno, turno, turno ¿Qué haces, Michi? ¿Supé que te casaste? ¿Y cómo te vas con tu mujer? No me puedo quesar ¿Te va bien? No, no me puedo quesar, no me dejas Oye, ¿y sabés tú que a ustedes los argentinos dicen un espermatozoide? ¿Y por qué, piensas? De tres millones trabaja uno ¡Venga el día buena! ¡Rico! ¡Venga que está rico! ¡Mira el orgullo de Viña! ¡Lo espero allá con sus animales! ¡Oh, cualquier mujer! Mira, ahí hay un mojón mío ¿Y cómo lo conociste? Porque es un mojón primavera, mira ¿Cómo primavera? Tiene, mira, tiene chuclito, arrocito ¡Ya, ya! Y viene con postre, ¿eh? Sí, más o menos Y mira, viene con perra de sandía ¡Ya, que previa! Oye, ¿qué hago así con el café con usted? No sé, vamos a tener que... Cambiarlo Cambiarlo, ¿cierto? Sí, muy tratado Oye, encima y encima con la envidia, loco Sí, ya no tienen envidia, hermano Claro, no hay como separarnos, güey Esa es la idea No, no hay idea de ello ¿Qué te pasa? ¡Plazo, ¿qué te pasó? ¡Dime! ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¿Qué te pasa, Plato? No, en serio, ¿qué te pasa? ¿Ya? ¿Qué disparas? No sé, parece que fueron los atletas, güey Indio ¿Qué? Adelante con el café con usted, güey ¿Igual, pero y cómo? Indio ¡Uuuh, está y palaca! ¡Ah, flaco! Indio ¿Qué? Antes de morir ¿Qué querés? Quiero que me traigan al Dávil al guán del hoyo de Codelco ¿Y a quién más? Y al guán de... ...de los millones del Banco del Estado que se arrancó ¿Pero para qué? Para realizar mi sueño, morir igual que Jesús ¿Cómo, Jesucristo? ¿Y cómo eso? Un ladrón a cada lado Oye, está aburrida, está aburrida ¿Te cuento un chiste, Plato? Juan Gamba ¿Ya? ¿Ya? Vale, mira ¿Qué crees tú? Que se tienen que poner las mujeres argentinas a esa de la oreja para echarle un buen polvo ¿Qué? Se tienen que poner las argentinas a esa de la oreja para echarle un buen polvo ¿Sí? ¿Qué? Las rodillas Oye, ¿tienes riesgo total? ¿De verdad? Sí, sí Lo vamos a buscar Un momento ¡Vámona! ¡Vámona! Cuidado ¡Cuidado, ya! ¡Vámona, por la mesa! ¡Eso es! Mucha gente habló del cementerio Palpito 1 y 2 Mi papá dijo, excelente Mi mamá, de miedo Mi hija dijo, te pasaste Mi señora, fenomenal Yo también sé ¿Qué dijo él? Por eso ahora queremos cambiar de estilo e invitarlos a nuestro nuevo Café Concerto Con ustedes, el flaco y el indio Los Dinamita Show ¡Fuerte el aplauso! Bien, esta parte terminamos Vamos a hablar un poco de la personalidad nuestra ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! Ya también Ok, vamos a hablar un poco de la personalidad Vamos a hablar del poder de hablar Porque mire qué importante hablar Porque si uno habla, logra muchas cosas Mira, yo por hablar, logro trabajo ¿Ves? Si tú hablas, siempre vas a lograr algo en la vida ¿Por qué te han parado acá? Porque estoy hablando Porque si yo me paro acá callado, tú te vas a ocurrir, te vas a ir Porque yo a nadie he llamado ¿El caballero lo llame a usted? No, ¿verdad? ¿Ves? Y no voy a hablar solo de acá ¿Ves? Es el poder de hablar Uno tiene que hablar, siempre hablar Ocupar la lengua Para hablar ¿Verdad? ¿En serio? ¿Cuántos nosotros debemos ir a buscar pega por el diario? ¿Y por qué no logramos pega? Porque somos callados Agüellonados Uno siempre va ahí con el diario bajo el brazo y con miedo Uy, habrá tejita, no habrá tejita Bueno, cualquier cosita Yo le digo que no, yo no hago huelga Y dentro está el patrón El hombre que da el trabajo Y se grita, huelga ¿Qué pasa el siguiente? Ah, la mierda está gritando No, 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 no Dale tú, dale tú ¡Pasa, mierda! Sí, señorcito, buenos días, fidecito Yo, eh, vengo, pero agúenme el diario, señorcito Yo, cualquier cosita nomás, fidecito ¿Qué querés, huelga? Trabajo No hay A la mierda, mañana vuelvo No, tú tienes que hablar Personalidad ¡Habla! Si el jefe te grita Grita tú también ¿Qué huelga? Te citan a las 7 de la mañana Y llega a las 12 Pensando que el trabajo ya es tuyo Está a las 7 de huelga, eh Si hay permiso Estaba primero, huelga Váyanse nomás La peca es mía ¿Qué pasa que el huelga no llama? ¿Ah? ¿Está pagando mucho? Sinvergüenza y mierda No hay Creo que nos caigan las imposiciones, cabrón No voy a pelear por lo que han hecho ustedes ¿Qué? ¿Te lo digo, huelga? ¿Qué nada? ¿Te lo digo? Sinvergüenza, seca, pulmones, canalla ¿Qué pasa el siguiente? ¡Pua! Ya te escuché, huelga Me está gritando ¿Vas a hacer tu voz? ¿Es que vas a bajar? No, 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 no Así es mi voz Lo felicito, señor Tiene muy linda voz Tiene voz de mando Afuera Hay un letrero que dice Que hay vacante Vengo a ocupar esta vacante Porque esta empresa me necesita, señor Esta empresa se está hundiendo Afuera Está mi mujer y mi hija Esperando que yo tome este trabajo Los de la fila Están hablando muy mal de usted Pero yo me encargué de pegarla todo Que no me gusta que hablen mal de mi futuro patrón Ahí está mi carnet Nos vemos a las ocho Pero ¿Qué pasa? ¿Que es la única o alguien poco? ¿Qué? Pregúntale a tu hermana ¿Qué pasa? ¿Usted? Señor, recógetelo, saludos Pero ¿por qué no tenemos personalidad? ¿Sabe por qué? Muchos culparon A los sistemas Que han agrio acá en Chile Un problema político Piensan algunos Otros piensan Que es un problema social Yo digo que están equivocados Las dos partes Porque el problema Que tenemos nosotros Los chilenos Porque no se ha ido Hidrosincrasia Y así ¿Qué?